México es un país lleno de gran diversidad cultural con una cultura muy extensa una rica gastronomía y una extensa cantidad de flora y fauna a lo largo de todo el país con una gran variedad de sitios turísticos por visitar no te quedes sin visitar este bello país ven a México y vive unas grandes vacaciones visita México gobierno de la república